Bienvenidos a Hablemos Más Simple con Asban. Mi nombre es Alberto Morizaki. En este programa hablaremos sobre el factoring y para qué sirve. El factoring es una alternativa de financiamiento a través de la venta de letras por cobrar. Facturas, recibos, letras, pagarés, warrants. Y la institución, entidades financieras o empresas dedicadas al factoring que compran las facturas lo hace con un porcentaje de descuento y luego procede a cobrar la totalidad del dinero al deudor inicial. Así, por ejemplo, si una empresa tiene una factura que vence a más de 30 días, puede vendérsela a un banco que adquiere todos los derechos señalados en dicho documento para que éste se encargue de cobrársela al deudor. Si bien la institución bancaria no entregará el íntegro del valor de la factura a la empresa proveedora, se descuenta una comisión o interés, se obtendrán ingresos en mucho menor tiempo. Este método beneficia con liquidez inmediata a las micro, pequeñas y medianas empresas que venden bienes o prestan servicios a empresas cuyas facturas tienen un plazo de cobro de hasta 30, 60, 90 o 120 días. La operación de venta de sus facturas les permite obtener capital de trabajo de corto plazo sin necesidad de endeudarse a una tasa de descuento competitiva. Si tienen alguna duda, buscan nuestras siguientes redes sociales como Ajván y envíanos tu consulta. Comparte este video con tus contactos y así todos estaremos informados. Gracias por seguir informándote con otro video de Hablemos Más Simple con Ajván. Hasta pronto.